En Australia viven 22 especies de arañas venenosas que, mientras buscan presas o refugio, en ocasiones se introducen en nuestras vidas. En nuestras vidas. Acurrucada entre las sombras, esta araña hembra observa atentamente mientras su cena se acerca. De pronto, una mano invade su hogar. La espalda roja venenosa ataca y empieza la agonía. La espalda roja es de la familia de las viudas y, al igual que su pariente americana, la viuda negra, tiene una marca roja en la parte inferior. Pero esta araña australiana recibe su nombre por la línea que recorre su dorso. Todo este poder mortal en un cuerpo del tamaño de un guisante. Para atrapar a las presas grandes, utiliza una red intrincada, construyendo la alejada de la luz solar y con una colección de hilos verticales que bajan desde su refugio hasta el suelo. Cada una de estas barreras verticales está impregnada de seda pegajosa que atrapa las presas desprevenidas. Insectos, lagartijas, incluso pequeñas serpientes y ratones, se ven rodeados de hebras de seda. Una vez inmovilizada, la presa recibe una inyección neurotóxica. El veneno disuelve y descompone los tejidos del insecto hasta reducirla a una especie de sopa. Entonces, la araña absorbe el fluido en el que se ha convertido su presa. También usa su veneno como defensa, sobre todo cuando algo perturba su telaraña. Las picaduras duelen desde el primer momento. Tras una hora, el dolor remite. Pero a medida que se extiende el veneno neurotóxico, bloquea los impulsos nerviosos causando dolores agudos, sudores, debilidad muscular, náuseas y vómitos. La espalda roja vive en todo el continente, tanto en interiores como exteriores, por lo que los encuentros con humanos son habituales. Cada año se dan casi 600 picaduras y casi la mitad requieren antídoto. No suele haber víctimas, pero el mayor riesgo lo tienen los niños y los ancianos, ya que su sistema inmunitario no funciona al 100%. Hay mucho que admirar en esta araña de espalda roja, pero a distancia.